El oráculo de las diosas ha sido una herramienta poderosísima de autoconocimiento para todas aquellas mujeres que vamos caminando en el redescubrimiento de nuestro poder divino y cómo solucionar nuestro mundo y circunstancias a través de la sabiduría de las diosas. Desde hace tiempo la hemos estado aplicando también en sesiones terapéuticas con resultados magníficos, pues sirven como una guía altamente eficaz para guiar el proceso terapéutico a los puntos de máxima sanación y así tener un resultado verdaderamente sanador para nuestros pacientes. Ahora, el oráculo de las diosas y sus virtudes se convierte en un elemento de asistencia espiritual para todo aquel hombre o mujer que quiera encontrarse con la sabiduría, la guía, la protección y el amor de las mujeres, madres, maestras, sacerdotisas sagradas de diferentes tradiciones del mundo quienes comparten con nosotros una sabiduría, un elemento que verdaderamente al ser integrado en nuestra experiencia, situación o vivencia particular sirve como un eje transformador para traer la solución más idónea a nuestro mundo. Por lo tanto, todos aquellos que hemos trabajado desde hace mucho tiempo con el oráculo de las diosas y sus virtudes, lo tenemos en gran estima. Ahora, vamos también además a enseñarle cómo los he aplicado yo como doctora en psicología dentro del contexto terapéutico para tener más información que nos permita guiar el proceso sanador hacia una cúspide mayor de sanación, armonización y llevar a nuestro paciente a un estado de resolución de sus conflictos de una manera más sabia y eficaz. Vamos a estar compartiendo este seminario el 4, 5 y 6 de junio, 3 horas de duración. Vamos a compartir junto con el costo del seminario, vamos a enviarles sus cartas de las diosas junto con el folleto que lo acompaña y además como regalo les vamos a enviar estas botellitas que tiene la esencia floral de Madre Divina que nos permite abrir nuestros canales y asimilar de mejor manera la sabiduría, la información, el conocimiento de las diosas. Además, les vamos a compartir el bálsamo de la diosa que siempre nos colocamos antes de trabajar con ellas para que nuestro campo bioenergético esté purificado y estemos en mejor estado de alineación. Este es un regalo, un plus además de compartir con ustedes esta herramienta poderosísima de autoconocimiento, de autoayuda como de servicio en terapias que ustedes pueden ofrecer. Gracias, lo estamos esperando en este espacio de sanación personal y como un servicio de bien hacia la humanidad. Continúa armonizando tu vida de la mano de la venerable Abuela Anakim. Sigue su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahau Spirit. Puedes profundizar en su enseñanza a través de sus cursos en las horas virtuales de ahauspirit.com. ¡Gracias!